Dime qué sientes, qué te imaginas, qué te pasa por la mente Cuando me tienes de frente Y dime qué pasa, que después de hacerlo Pienso que te vas a casa, pero me abrazas Tú me vuelves loco, si no estás a mi lado Queda tanto que te toco, ya estoy mal acostumbrado Ay, baby, para un poco, que ya estoy enviciado Se me está partiendo el coco, ya estoy mal acostumbrado Y tú me tienes nerviosa, me hace sentir mucha cosa Llena de mariposas, y yo ya estoy ansiosa Por volverte a ver, cuando estoy contigo no sé qué hacer Y que me late fuerte el corazón, ya no sé decirte que no Tú, 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 tú y yo, somos dos adictos Tú y yo, bailando pegadito, que después de que nos dimos Apretadito, amanecimos Tú y yo, somos dos adictos Tú y yo, bailando pegadito, que después de que nos dimos Apretadito, amanecimos Tú me vuelves loco, si no estás a mi lado Queda tanto que te toco, ya estoy mal acostumbrado Ay, baby, para un poco, que ya estoy enviciado Se me está partiendo el coco, ya estoy mal acostumbrado Nos veíamos casi días por medio Y al principio yo, no pintaba nada serio Empecé solo llamándote Y terminé necesitándote Tu boca me debilita Pero yo soy masoquista Todo ella besándote Mal acostumbrándome Dale, ponme la carita Que tú sabes que me excita Intenciones escondidas Detrás de tu sonrisita Dale, ponme la carita Que tú sabes que me excita Intenciones escondidas Detrás de tu sonrisita Tú me vuelves loco, si no estás a mi lado Queda tanto que te toco, ya estoy mal acostumbrado Ay, baby, para un poco, que ya estoy enviciado Se me está partiendo el coco, ya estoy mal acostumbrado Mau y Ricky La levira La levira de Argentina Oh, yeah This is the big one This is the big one Lo del espacio, mami Yeah, yeah